Música A toda la gente que le guste el básquetbol, este 23 de septiembre, día sábado, vamos a estar jugando el equipo canguras de la Ciudad de México contra el equipo azteca. Por esta misma fiesta se está haciendo este partido que yo creo que va a ser muy emocionante, es un partido femenil, así que están todos invitados para que vengan, apoyen al equipo que más les guste, disfruten con nosotros y vean un buen básquetbol de muchísimo nivel. Así es, hay un club muy importante que se está haciendo cada vez más grande que es el Club Naulinko, se llama Club Nao. Este juego se está haciendo en apoyo y en ayuda a todos estos niños, niñas, a los papás que con mucho esfuerzo todos los días llevan a sus hijos a entrenar. ¿Para qué? Para que tengan esta posibilidad, el juego va a costar solamente 25 pesos por persona. Creo que bien lo vale porque no se van a arrepentir, es un juego de mucha calidad y es para este club, para lo que tengan en puerta, para sus próximos eventos y para el mismo desarrollo. Así es, no nada más está la China, también hay otras sorpresas, está Dafne Villarreal, está con el equipo de Texcoco, de Aztecas, también está Andy, es ex-UV, está con ellas. Y por el lado de Canguras también van a ver nuevas caras veracruzanas, que eso está padrísimo. Está Mitzi López, que va a estar jugando por primera vez con el equipo. Y al parecer también va a estar jugando Julia Pérez. Y digo, eso es una excelente noticia porque el básquetbol veracruzano por fin está empezando a brillar. Y creo que también eso es lo mismo, que es un mensaje que queremos mandar, que la gente veracruzana, sea de Naolinco, sea de Jalapa, sea de donde sea, de cualquier parte del estado de Veracruz, que es muy amplio, puede empezar a ver que se puede llegar a este nivel de juego, a estos nuevos equipos que se están dando esta oportunidad y demostrar que hay buen básquetbol en nuestro estado. Sí, estamos en Facebook como Club Canguras BC, nos pueden encontrar ahí. También tenemos Twitter, es igual el nombre, Club Canguras BC. Y redes sociales también para Aztecas, también igual los pueden buscar en Facebook. Pero principalmente eso que les estoy diciendo, Facebook, Twitter de Club Canguras. Espero que le den like y que nos estén siguiendo en los próximos eventos que vamos a tener. Gracias por ver el video.